Voy a ser contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece ser mi destino Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia, ni compasión Somos dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nada en la vida Nos va a separar Y así como lo oye, mija Nada en la vida, mamacita Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Cristalinas y transparentes Somos dos gotas de agua Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nada en la vida Nos va a separar Nos va al final ¡Vamos! ¡Vamos!